La gente cree, la gente piensa, la gente crea monstruos en su cabeza. La gente cree, la gente piensa, la gente crea monstruos en su cabeza. A veces una cosa no es lo que pareces ser, a veces alguien dice tonterías sin conocerte. Pero no es así, me gusta asustar, solo mírenme. Ah Mauro, basta con eso. Bueno, no asusto. La gente cree, la gente piensa, la gente crea monstruos en su cabeza. La gente cree, la gente piensa, la gente crea monstruos en su cabeza. La gente cree, la gente crea monstruos en su cabeza.